La Policía Antinarcóticos logró la destrucción de un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína en Buenaventura. La Policía Nacional logra en las últimas horas la captura de 24 personas y tres aprehensiones de presuntos integrantes de cuatro bandas delincuenciales en los municipios de Pradera, Tuluá, San Pedro, Ugalagrande y Zarzal. Con esta captura se logra disminuir significativamente la red de apoyo a la estructura residual que coordinaba envíos de armamento y material logístico desde la ciudad de Cali al gao residual Franco Benavides que delinque en jurisdicción del departamento del Valle del Cauca. En otra acción de nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se propinó un duro golpe contra cuatro de las más peligrosas organizaciones criminales que delinquen en el departamento del Valle. En las últimas horas fueron capturados y puestos a buen recaudo de las autoridades judiciales 24 integrantes de los grupos de delincuencia organizada La Cancha, Los Cruzados, La Family y Los Chemi. Resultado obtenido a través de acciones operacionales en los municipios de Pradera, Tuluá, San Pedro, Ugalagrande y Zarzal. En el municipio de Tuluá se logra la desarticulación de la banda delincuencial Los Cruzados, dedicados al tráfico local de estupefacientes y delitos conexos a esta actividad criminal, como las lesiones personales y homicidio. Estos sujetos se dedicaban principalmente a los delitos de tráfico urbano de estupefacientes, hurto agravado, estarían vinculados con casos de homicidio y además dentro de su modus operandi serían responsables de instrumentalizar menores de edad para la comisión de delitos. En los municipios de San Pedro y Ugalagrande se logra la desarticulación de la banda delincuencial autodenominada La Family. Estas capturas esclarecen tres homicidios, entre estos la de un niño de 13 años, el cual fue desmembrado el pasado octubre del año 2019 en el corregimiento de Guayabal del municipio de Ugalagrande. ¡Gracias por ver el video!